Borussia Montero Alemania, ¿cuánto está? 180 ¿Soles o dólares? Original ¿Sabes cuándo le contó la camiseta del Real Madrid que le compró a Rossi a Luchito? 100 euros El que trajo a Rossi, ¿no te acuerdas? Ese le encargó a Rossi ¿Y tú te lo mandó? ¿Le mandó? No, Rossi que le compró a Luchito ¿Este pez? El trajo de España Sí, Luchito le mandó a la cuenta de banco Ah, para que le compren Que le compren Pero 300 euros ¿Y le compró o no? Sí Vamos por allá ¿Dónde está sentida? Muestra la U Muestra la U Muestra la U Muestra la U Por 5 euros ¿Cuánto está ahí? 129.90 ¿Soles, no? No va a ser euros Puede ser en dólares, a veces lo venden en dólares ¿Si o no? Al cambio Al cambio Mira El sumo 250 para arriba 250 para arriba ¿Casaca no? No, no 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 Estas son camisetas ¿Ahí está casacas? Esa es mujer ¿Qué tal? Esa es mujer Padama Estilo deportivo Esa es mujer ¿Aca se compró Rafa? Son delgaditas Son delgaditas Son delgaditas Son delgaditas Son delgaditas Son delgaditas Pero ahora todas las casacas son delgadas Son delgaditas Todas son así Todas son así Estas son las colchaditas Son delgaditas Este es el más colchado ¿Cuánto es también? Es que es Puma Es que es Puma Es que es Puma Es que es Puma Sí, pero eso no tiene precio Sí, debe tener precio Ahí está ¿Cuánto? 330 voy a traerlo al loco 430 esta bonita está bacana esta si está buena elegante acá zapatillas acá zapatillas estas zapatillas estilo deportivo más o menos 200 300 lucas 126 son naik parece que están 500 o mal de acuerdo a los modelos los modelos más nuevos los últimos cuestan más 9 3 2 2 3 2 4 está bien esta bien ah con más casas deportivas